Detrás de tus servicios hay gente conectada ilegalmente. No reportar a las personas que clandestinamente se conectan a los servicios públicos es como dejar que todos paguemos por ellos. Además, pones en riesgo a tu familia. Denúncialos, la información será confidencial. Una campaña de ESA y SENSE. Somos Grupo EPM. Fuerzas Armadas de Colombia, más fuertes que nunca. Somos distribuidores directos de Pinturas Toner. Por eso le brindamos grandes descuentos. En este fin de año, precios módicos en cemento, pintura, cerámica y otros artículos. Comercial Piolín. Recibimos tarjeta de débito y crédito. Somos corresponsal bancario del Banco de Bogotá. Servicio a domicilio. Teléfono 570-1805. Fax 570-7992. WhatsApp 317-222-1865. Ana, Edgar Carpio y todo su personal les desea Feliz Navidad y un próspero año 2017. Comercial Piolín. Una empresa orgullosamente norte-santandereana. Navidad, es esa época que nos invita a soñar despiertos. Que nos da la fuerza y la esperanza para que a pesar de las adversidades, le encontremos sentido a la vida. A lo que hacemos. En esta fecha, deseamos que esta magia contagie cada uno de los corazones de ustedes, nuestros fieles televidentes. Reciban un sincero saludo y los mejores deseos por una Navidad de plena felicidad. Que el 2017 sea un año lleno de bendiciones y prosperidad para quienes nos lleven en su corazón. ¡Feliz Navidad! Navidad, Navidad, Feliz Navidad. Gracias por ser parte de la familia de nuestro medio. Metro Televisión, la televisión que quieres ver. Si estás pensando en remodelar o comprar casa, no camine más. Ferretería Venecer, en Villa del Rosario, le ofrece venta de finca raíz y todo lo necesario en materiales para la construcción. De la mejor calidad y a precios amigables con su bolsillo. Visítenos en la carrera novena, número 841, llámenos 570-3621, celular 310-618-0820. A la hora de comprar, construir o remodelar su vivienda, somos sus aliados. Cuando Cristo fue al Padre, les dejó el encargado, que en la obra eran menesteres. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. En medio de las agitaciones y las ocupaciones diarias, es necesario apartar un tiempo para renovar nuestro espíritu y refrescar el alma con el agua viva de la Palabra de Dios. Tu Palabra de Amor llegó a mi corazón, transformando mi vil condición. La Ferretería Evenecer presenta Un Encuentro con la Palabra de Dios. Un espacio de reflexión, crecimiento espiritual y orientación divina para nuestras vidas. Bienvenidos. Bienvenido a nuestro programa Un Encuentro con la Palabra de Dios. Le damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos permite salir a través de este canal prestigioso como es Metro TV. Queremos saludar en este momento a nuestra amable audiencia que ha estado muy pendiente y nos han reportado sintonía. Bueno, aprovechamos esta oportunidad para saludar a todos allí en el barrio La Esperanza, Nariño, acá en este bello municipio de Villarrosario, a toda esta franja forteriza, parte de Venezuela. También nos han reportado sintonía en la aldea Palotal, allí en nuestro amigo Andrés Sotomonte. Y a todos los amigos que de una u otra manera nos ven, nos animan para seguir adelante con esta programación. En esta hora también le doy gracias al Señor porque nos permite tener aquí en nuestros medios, aparte de mi familia como es mi esposa, mi nuera, la esposa, el hijo, y dos hermosas nietas que el Señor nos ha dado y dos nietas. Aquí tenemos a Giselle Zayli. ¿Quién vive Zayli? Cristo. Es una bendición cuando nosotros conocemos al Señor y pueda que sirva de motivación a muchas familias que de pronto tienen sus hijos, que les motivamos para que de niños busquen a Dios porque es un privilegio cuando nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón, en nuestro hogar. En esta hora quiero tener una palabra de oración para presentar a Dios este programa. Y amigo, no sea parte de esta sintonía de Metro TV, que Dios tiene una bendición muy grande para usted esta tarde. Padre nuestro que estás en los cielos, te doy gracias por tu grande amor y tu infinita misericordia que nos das en esta hora de poder estar aquí en este hogar, Dios mío, Señor, de mi hijo, llevando adelante esta programación, Señor bendito. Te ruego que por favor tú sigas tomando control de estas ondas, Dios mío, televisivas y que también, Señor, tú sigas ministrando a tantas vidas que nos ven en esta hora. Tu Espíritu Santo siga obrando de una manera gloriosa. Te doy muchas gracias en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Bien, como les anunciaba, es un momento, se encuentra también con nosotros mi esposa. Inmediatamente quiero dejarla a ella con palabras de bendición y con la programación que hemos traído en esta tarde para todos ustedes. No sea parte, Dios los bendiga. Buenas tardes a toda la audiencia de Metro TV, bajo la gerencia del Señor Gustavo Vega Macías, la cual le damos muchas gracias por la disposición que hay en él y brindarnos este espacio en este medio de comunicación para poder llevar las buenas nuevas de salvación. Agradeciéndole al Señor por habernos escogido en estos tiempos para llevar la palabra de salvación a las almas y agradezco también por la oportunidad que nos da de tener a la familia que el Señor nos ha regalado, la esposa de mi hijo Franky, Michelle Camila y Saidi Bicel. Y es una bendición, como decía mi esposo, levantarlos en los caminos del Señor. En esta tarde, pues, se nos brinda la oportunidad de llevar esta emisión de este programa un encuentro con la palabra de Dios. Quiero en esta tarde darle palabras también de saludo a la esposa de mi hijo Franky, Marta Chaustra y a mi hija Michelle Camila, y así entramos después en el pensamiento de la palabra de Dios. Buenas tardes a todos los oyentes de Metro TV. En este hermoso día, pues, gracias a Dios por este gran privilegio que Él me concede de estar aquí con mis suegros y mis hijas, glorificando y desaltando en nombre del Señor a través de la palabra que vamos a compartir. Espero estén muy atentos a este mensaje y que Dios les bendiga. Bueno, también Dios les bendiga a todos los televidentes que en este momento nos están viendo y también le doy gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar acá una vez más todos reunidos, predicando y enseñando la palabra que Dios ha traído para este mundo, ya que su venida está cerca y tenemos que prepararnos. Entonces, le damos la palabra a mi abuela Victoria para que continúe con el mensaje y la palabra de Dios. Amén. No quiero pasar por alto los agradecimientos a mi esposo, Luis Humberto Jainez, pues, la cual el Señor ha usado para llevar este programa a través de este medio de comunicación. En esta tarde, pues, en esta hora, quiero dar lectura a unos versículos de la palabra de Dios y lo encontramos allí en el libro de Daniel, capítulo 4, versículo 1 al 3. Le doy la palabra con la bendición del Padre, del Espíritu Santo y bendición de cada una de nuestras almas. Amén. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho para conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes son sus maravillas. Su reino, reino sempiterno y su señorío de generación en generación. En esta tarde, pues, quiero, en esta hora, quiero hablar sobre el tema Conviene que declare lo que Dios ha hecho en mí. Estas palabras, pues, las expresó un hombre en el Antiguo Testamento, aquí en la palabra de Dios, que quedaron como testimonio para nosotros hoy, La cual, él había sido colocado como rey en una gran nación que se llamaba Babilonia Y él, pues, tuvo la gran bendición de poder testificar y dar estas palabras que leímos en estos textos bíblicos. Nosotros también queremos, en esta tarde, después de oír este testimonio de este gran rey allí de Babilonia, También dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Pero quiero también dar a conocer a la gente que nos alcanza a ver por este medio, Cómo este hombre, a él se le olvidó, que era Dios que lo había colocado a reinar en esta nación, en Babilonia, Una potencia mundial en los tiempos antiguos, como son algunas naciones en el día de hoy, potencias a nivel mundial. Pero vemos como este hombre se le olvidó, que Dios es el que quita reyes y pone reyes. Y allí en el verso 30 del capítulo 4, dijo, ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Estas palabras las expresó este varón, habiéndose olvidado que era Dios el que lo había colocado. Así pasa pues a muchos hoy, se nos olvida que todo lo que nosotros podamos hacer es por la misericordia y por la gracia de Dios, Que no es por nuestras propias fuerzas humanas. Aún él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. El mismo Dios de este varón, de este hombre, Nabucodonosor, es el mismo Dios de nosotros hoy. Aún allí en la palabra, en San Mateo 8, 27, dice, Aún el mar y los vientos obedecen a Dios. Entonces esto debemos tener muy claro, que si nosotros podemos tener un privilegio, un don, un talento, un ministerio, Tanto en el área secular como en la iglesia, es por la misericordia de Dios. No es porque nosotros seamos hábiles, sino por la misericordia del Señor. Y no había terminado de decir esta palabra de este Rey, cuando una voz del cielo, Una voz se dejó oír del cielo. Y allí en los versículos 31 al 33 del capítulo 4, vamos a oír esa palabra. Dice la palabra del Señor. Aún estaba la palabra en la boca del Rey, cuando vino una voz del cielo, A ti se te dice, Reina Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación. Y como a los bueyes, te apacentarán, y siete tiempos pasarán sobre ti, Hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, Y lo da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, Y fue echado entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, Y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, Hasta que su pelo creció como plumas de águias, Y sus uñas como las de las aves. Bien, esta palabra la escuchó este Rey, Gloria al nombre del Señor, Y Él vio como en el momento de que Él se vio en esa situación, Él se dio cuenta de que el reino se le había sido quitado, Y que había sido arrojado con las bestias del campo, Y le dijo, hasta que reconozca, Que el que mandaba en el reino de los hombres, Era Jehová Dios de los ejércitos. Todo esto porque Él se le olvidó que había uno más, Alto y grande sobre Él. Y en el tiempo de que este Rey gobernó, Podemos ver que fue mucho tiempo, Porque Él expresa, No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué, Dice, dio el yo, ese ego personal, Pero en el momento de que Él se ve, Se pasaron los tiempos de que Él estaba allí con los animales del campo, Allí con las bestias que había sido arrojado, Aquellos lugares, Pasado el tiempo Él reaccionó. Y allí el Señor, cuando Él se ve humillado, Para que reconociera que sobre Él había otro más alto, Jehová Dios de los ejércitos, Él expresa unas palabras, También hay en el verso 34 al 37. La palabra la tiene, Camila. Amén. Más al fin del tiempo, Yo, Naucodonosor, Alcé mis ojos al cielo, Y mi razón me fue de vuelta, Y bendije al Altísimo, Y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, Cuyo dominio es sempiterno, Y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo, Y en la tierra, Y en los habitantes de la tierra, Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿Qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue de vuelta, Y la majestad de mi reino, Mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, Y fui restablecido en mi reino, Y mayor grandeza me fue añadida. Amén. Aquí este hombre dice que Él alzó los ojos al cielo, Y cuando Él alzó los ojos al cielo, Se pudo dar cuenta que arriba había alguien grande y poderoso, Que era el único que había podido mandarlo a Él a ese lugar, Donde Él se vio que había sido traspuesto, Después de ser el rey de Babilonia. Y allí pues Él que dijo, ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Alabo, engrandezco, glorifico al rey del cielo. Cuando nosotros reconocemos que es una situación difícil, Que estamos pasando, O a veces nos orgullecemos porque, Que el Señor nos da bendiciones, Nos da, De pronto, Cosas de Él para administrarle, Para gobernarle. Gloria al nombre del Señor, Pero se nos olvida que es el Señor. Entonces, A ver, Nos pone también en situaciones difíciles, Para que igual que este hombre, Nosotros alzamos la mirada al cielo, Y digamos, ¿Pero quién pudo hacer esto? Como dijo Nacodonosor, ¿Pero quién hace todo esto? Él dijo, Solamente el Dios alto y sublime, Que mora en las alturas. Entonces, Allí fue cuando, Él reconoció que había un Dios grande en los cielos, Que era el que hallaba el poder, La sabiduría, Para poderificar la gran Babilonia, Para que Él la reinara. Entonces dice que Él fue, Nuevamente devuelto a su reino. Y Él exclamó, Exalto al único Dios grande, Sublime y eterno. A veces, Nosotros como seres humanos, Cuando ya nos creemos, Como muy grandes, Como muy fuertes, Y creemos que es por las fuerzas, De cada uno de nosotros, Que hemos adquirido bendiciones, Aquí en esta tierra. A veces el Señor, Pues tiene que quitarnos de esos lugares, Y llevarnos a un lugar bajo, Para que nosotros reconozcamos. Que Él es grande, Sobre todas las cosas, Y que sobre nosotros, También hay gente, Que también puede hacer las cosas mejores que uno. Entonces, En esta tarde, Pues en esta hora, Gloria al nombre del Señor, Nosotros queremos, Darle la honra, La gloria al Señor, Que Él es el único, Que puede cambiar, Y transformar los corazones, De esos corazones, De pronto, Que son altivos, Que son soberbios, Que se enorgullecen, Porque de pronto, Están ejerciendo un cargo, Un mando, Manejando de pronto, Propiedades aquí en la tierra, Que reconozcamos, Que no somos nosotros, Sino Dios, Que nos presta, De su creación, De lo que Él creó, Y tiene aquí en esta tierra, Para que nosotros administremos. Entonces, Este hombre expresó, Cuando los signos de los hombres, Son de continuación al mar, Y nosotros creemos, Que, Que, Que el hombre, En sus decretos humanos, En sus decretos humanos, Sacan decretos, Decretos humanos, Y queremos de pronto, Hacer que la gente, Pues se someta a esos decretos humanos, Pero hay gente, Que no está de acuerdo, A esos decretos humanos, Porque sabemos, Que hay decretos, Divinos, Que están sobre esos decretos humanos, Pero nosotros, Cuando la gente se acoge, A la ley de la palabra de Dios, A los decretos divinos, Los decretos de los hombres, Que dice la palabra, Que son de continuo, Hacia el mal, Porque dice el Señor, Ahí en su palabra, Que los designios, De los hombres, Son de continuo, Hacia el mal, Y que esto viene, Desde la juventud, Ya cuando la persona, El niño, Dice que siete años en adelante, Ya tiene uso de razón, Entonces ya, Ellos, Dice que Dios, En su palabra, Que los designios de los hombres, Son de continuo, Hacia el mal, Por eso, Él dejó una palabra, Unos decretos divinos, Para que nosotros, Nos sujetemos a los divinos, Y no reglen, Los decretos humanos, Entonces, Cuando se expresa la palabra, Bienaventurada la nación, Cuyo Dios, Es Jehová, Amén, Aquellos que se acogieron, A la palabra de Dios, A los decretos divinos, Entonces, El Señor va, Eliminando los decretos, De los hombres, Y va colocando, Los decretos divinos, Entonces, En esta hora, Pues nosotros, Queremos, También, Que la esposa, Mi hijo Frank, Y mi nieta, Michelle Camila, Ellos, Pues también, Quieren dar testimonio, En cortas palabras, De lo que Dios ha hecho, En sus vidas, Yo, Pues en una misión atrás, Ya testifique, De algo, Grande y poderoso, Que el Señor hizo, En la vida de mi esposo, En mi vida, Cuando no conocíamos a Dios, Que queríamos andar conforme, A los conocimientos humanos, Pero después entendimos, Que tenemos que hacer, La voluntad de Dios, Para que en todo nos vaya bien, Palabra de, Marta Chauzo, Si, Así es, Yo le doy gracias a Dios, Porque a la edad de 15 años, Dios me permitió, Conocerlo, Amén, Con mi madre, Fuimos a la iglesia, Y conocí al Señor, Aunque, La juventud es difícil, Doy gracias a Dios, Porque el Señor, Me mantuvo, En momentos, Fui remuente a la voz de Él, Pero, Gracias a su misericordia, El Señor, Me reivindicó, Y hoy puedo decir, Que le alabo, Y le exalto, Con todo mi corazón, Con toda mi alma, Y con todo mi ser, Porque el Señor, Quiere eso de nosotros, Que nos humillemos, Y declaremos, Que Él es Dios, Y Él, 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 Puedo servir a Dios, Con mi esposo, Y mis hijas, Y, Lo invito, Amigo, Que nos, Que nos está viendo, En este momento, Servirle a Dios, Es muy hermoso, Usted puede, Disfrutar, Del gozo, De la paz, Que el Sodoá, Cuando usted, Reconozca, Que Dios, Es Dios, De poder, En su vida, Él haga cosas grandes, Así como lo hizo, Conmigo, Con mi esposo, Y mis hijas, Y lo seguirá haciendo, Con toda nuestra familia, Porque ese es nuestro anhelo, Que todos lleguen, A los caminos del Señor, Para un día, Muy lejano, De encontrarnos con Él, Amén, Porque ese es, El mayor anhelo, De todos cristianos, Un día, Llegar al cielo, Y estar, Y recibir el galardono, Con todos nosotros, Mi hija, Michelle Camila, Para palabras de cristiano, Bueno, Por mi parte, Le doy muchas gracias, A Dios también, Porque Él hasta aquí, Ha sido muy buena, Para conmigo, Y a mí, En mi caso, Me ha dado el privilegio, De nacer en un hogar cristiano, Lo cual es muy hermoso, Pues, Para mí, La verdad, La vida ha sido muy alegre, Y en mi vida, Estaba en las manos de Dios, Y si no fuera por Él, La verdad, Que no sé dónde estuviera, Y le doy muchas gracias a Dios, Y le pido, Que me siga ayudando, Que me siga respaldando a mí, A mi familia, Y nos ayudando, A seguir fieles a Él, Hasta que, Que venga aquí, A esta tierra, Por su iglesia, Y también, Así, Quisiera pedirle, A los oyentes, A los, Que están viéndonos, En este momento, Que sean buscando, De Dios, Que sean, Enderezándose, En sus caminos, Que Él es el único, Que nos puede ayudar, Y toda nuestra vida, Entera, Está en torno a Dios, Y sin Él, No somos nada, Y no podemos hacer nada, En esta tierra, Amén, Le doy la palabra, A mi abuelo Humberto, Amén, Bueno, Que bendición, De verdad, Oír, Estas hermosas, Palabras, De mi nieta, Que Dios, La siga ayudando, Bendiciendo, Amén, Y que, Podamos seguir siendo, Agradecidos con Dios, Porque, De Él, Le vemos todo, Es por Él, Y para Él, Que servimos, Y, Como decía mi nieta, Pues que bueno, Que aquellas familias, Que nos ven, Y oyen, Tienen la oportunidad, De volverse a Dios, Tener, Un encuentro, Con el Señor, Con la palabra de Dios, Y así, Poder llegar, A las moradas eternas, Sigue mi esposa, Bien, Hemos llegado, Al final de esta, Emisión, De un encuentro, Con la palabra de Dios, Le agradecemos a Dios, Por esta, Hermosa oportunidad, Estamos dando, Cumplimiento, A uno de sus mandamientos, De ir por todo el mundo, Predicar el Evangelio, A todas criaturas, Yo doy gracias a Dios, Porque, Ahora pues, Somos conscientes, De que cada día, En nuestro hogar, Pues, Antes de iniciar, Un nuevo día, Tenemos un altar, Para Dios, En cada hogar, Y allí, Nos presentamos, Delante de él, Para que él, Dirija nuestra vida, Gobierno nuestra vida, Nuestro hogar, Nuestra familia, Nuestro barrio, Nuestra nación, Entonces, Amado amigo, Que nos oye, Edifique, Usted tal vez, Altar para Jehová, Allí en su hogar, Así como, Noé lo edificó, Después de que, El diluvio, Vino sobre la tierra, Y solamente, Sobrevivió él, Y su familia, Que fueron ocho, Nomás los que sobrevivieron, Pero él, Edificó ese altar, Clamó a Dios misericordia, Y él, Sobrevivió, Para que la raza humana, Se volviera a multiplicar, Sobre esta tierra, Y nosotros, Pues, Somos parte, De esa raza humana, Y el Señor, Pues, Estuvo bien, En escogernos, A nosotros como iglesia, En esta hora, En este momento, Para que sigamos, Cada día, En el altar de Dios, Clamándole a Dios misericordia, Por estos tiempos malos, Que estamos viviendo, Peligrosos, En la cual, Amado amigo, Las señales del fin, Se están cumpliendo, Una tras de otra, Y esto es para que, Estemos alertas, Porque el fin, De todas las cosas, Se acerca, Y queremos escapar, De una gran tribulación, Dios les bendiga, Un feliz resto de día, Y el Señor, Nos continúe bendiciendo, Y saludamos, Y saludamos, Que Dios bendiga, Amén, En el hogar, En el hogar, En el hogar, En el hogar, Tu necesitamos a Jesús, En el hogar, En el hogar, En el hogar, Tú necesitamos a Jesús, Y verás que bien se vive, Y verás que bien se vive, Con Jesús en el hogar, Y verá que bien se vive, y verá que bien se vive Con Jesús en el hogar Muchas bendiciones para todos nuestros amables televidentes Feliz Navidad y próspera año nuevo Agradecemos a Gustavo Vega, a su viejo Steven allí en los estudios Y les deseamos a todos una feliz Navidad Dios nos bendiga Dios nos bendiga y sigan bien este programa Escudriñad las escrituras Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna Y ellas son las que dan testimonio de mí En medio de las agitaciones y las ocupaciones diarias Es necesario apartar un tiempo para renovar nuestro espíritu Y refrescar el alma con el agua viva de la palabra de Dios La Ferretería de Venecer presenta Un encuentro con la palabra de Dios Un espacio de reflexión, crecimiento espiritual y orientación divina para nuestras vidas Bienvenidos Navidad es esa época que nos invita a soñar despiertos Que nos da la fuerza y la esperanza para que a pesar de las adversidades Le encontremos sentido a la vida A lo que hacemos En esta fecha deseamos que esta magia contagie cada uno de los corazones de ustedes Nuestros fieles televidentes Reciban un sincero saludo y los mejores deseos por una Navidad de plena felicidad Que el 2017 sea un año lleno de bendiciones y prosperidad para quienes nos lleven en su corazón ¡Feliz Navidad! Navidad, Navidad, Feliz Navidad Gracias por ser parte de la familia de nuestro medio Metro Televisión, la televisión que quieres ver Música